Mucha gente consultando de si va a haber prórroga en los vencimientos, porque el pago de la Administración Pública, si bien se hizo en muchos casos, o en todos los casos que tengo entendido, el aguinaldo, el primer tramo de cobro de haberes de diciembre recién se haría a fines de esta semana, con lo cual para ese momento estaría todo vencido entre la cuota de enero que vence mañana y el pago anual adelantado que vence el viernes, con lo cual en virtud de eso se ha solicitado autorización a Intendencia y Hacienda y se ha definido una prórroga nuevamente del impuesto en los mismos términos y condiciones, con el 30% del inmobiliario y el 30% del impuesto al parque automotor, hasta el 31 de enero. Y la de enero, que vencería mañana, también hasta el 31 de enero. Eso también por otra razón fundamental, que es esta transición del recibo en papel que todo el mundo ha acostumbrado a tener el recibo en el domicilio, que no le llega, bueno, que tenga más tiempo para indagar un poquito en la página, nosotros a través de la página se pueden descargar los recibos, se pueden consultar la deuda, hemos incorporado puestos de atención nosotros acá en Rentas para poder facilitarles y enseñarles a quien quiera hacerlo, desde el celular también se pueden descargar los recibos, consultar la deuda, imprimir en línea, pero también tenemos puestos de atención, de autoconsulta y de autotensión disponibles con las impresoras también, para quien no quiera hacerlo en la casa, no tenga impresora y quiera imprimirlo, nosotros acá también le damos ese servicio.